Eh, soy la autoridad, chaval, ahora mismo, ¿eh? Te explico cómo está el tema, ¿vale? A ver, explícame cómo está el tema ¡Aquí manda mi pene! ¡Mira! ¡Pero si no tienes! ¡Puede la mesa! ¡Mira el mío! ¡Madre mía! Todo el mundo ha visto que ha estado con la mano Ya, ya lo sé ¡Madre mía! ¡Mira qué T20 más bonito tenemos aquí! ¡Mira cuántos T20 es como el mío! ¡Qué bonitos, eh! ¡Hola, chaval! ¡Venga, pero quitaros de en medio, cabrones! ¡Fuera, todo el mundo! Hay un T20 rosita, tío Sí, sí, ese es el que he dicho que molaba Ah, ese es el que molaba, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! Código, ven aquí, no huyas Funcionando todo el mundo, he dicho No huyas, código cobarde ¡Hola! ¿Qué dices? Me ha bombardeado ya uno, tío ¡Y a lo jopo! ¡Madre mía! Acabo de ver al T20 rosita pegar un... ¡Cómo ha volado, chaval! Y voló Yo ya sabes que cuando lo tenga más o menos se da de ese color Sí, ¿no? Me parece interesante, eh Estratus Dime Espérate, tengo a uno aquí pendiente Lo que pasa es que el cabrón se está yendo para todos lados, ¿sabes? Tú lo has confesado Vale, ahora sí Vamos, chaval Reventando ¡Uy! ¡El código! ¡El código! Ven aquí Oye, me lo parece mío Se estoy dando una explicación de cómo se juega esto ¿Qué dices? Tú es que, cabrón, tienes una suerte Te vas primero Y ya te escapas de todo el mundo Yo, por cierto, ¿por qué cojones me vení por aquí? En el alcance me pone tres vueltas Y luego con el alcance no me da tiempo a ganar ¡Venga, va! Mira, te has cargado el código, chaval ¿Qué esperabas? ¡Código! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Adiós, código! ¡Adiós, code! ¡Adiós, code! ¡Toma! ¿Qué dices, chaval? Lo ha explotado este ¡No! ¡No, no, 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 no! Mal rollo, mal rollo, eh Vale, vamos ¿Qué what the fuck es esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Hola! Espérate que me la he pegado un poquito bastante mucho Dicen por ahí Pues yo me he metido una hostia No sé, curiosa, digamos Me he cargado a otro, chaval Así como el que no quiere la cosa Ahí salseo por aquí, eh Vale Tengo que intentar escapar antes de pillar Ya, voy tope lento ¿Qué dices? Dios, Dios, ¿pero qué dices? ¿Qué? Pásame esto Pues escúchame, yo tampoco No me ha pillado el este, eh Bueno, a mí es que directamente se me ha frenado Que flipas Madre mía, que se le frena ¡Quítate de 20 rosas! ¡No! Mierda, me ha matado, tío Es que me ha parecido ir de Mátame, centorno de fresa y nata Ah, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Mátame, centorno de fresa y nata? ¿Has dicho? Si no, algo así has dicho Yo me lo puedo creer, tío Otra vez, no te he entendido Hijo de puta ¿Dónde estás? Madre mía Y mueres Es que no quiero matarle Porque es que Matarle es perder una ocasión Mira, me tenéis que cargar a otro Pero bueno Mierda, no Y deja el coche quemado en medio, tío A ver ¿Qué hago en su...? Venga, por favor, reaparece, reaparece ¡Que hay hueco, hay hueco, hay hueco! ¡Hay hueco! ¡Hay hueco! ¡No! ¿Pero qué le pasa al T20, tío? Vale, vale Hay hueco, hay hueco Perfecto Qué cabrón con suerte eres No, no, espérate Es que estoy haciéndolo Vale, vale Tengo hueco yo también ahora, eh Vamos, T20 ¡No! ¿Qué mierda hay que hacer aquí? Dame una alegría ¡Vale! ¡Vale! ¡Dime que sí! Dime que sí, por favor Dame esa alegría Y... Me lo he pasado Pero cómo das tanto sida Y me lo he pasado Rubenillo Míralo y se me va el coche ¡Eh! Que tengo uno aquí detrás ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Mi doble! Es uno que se llama igual que yo Pero con un tres al final ¡Qué cabrón, tío! Vale Vale, ahí está Joder, vale Voy cuarto, eh No te digo nada, eh Vale ¡Oh, oh! ¿Esta puede ser la buena? Sí, 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 sí Que no haya nadie en medio ¡No! ¡No! ¡Qué puta madre! ¿Qué ha pasado? ¡Hijo puta, tío! Me ha puesto una mina Me lo he pasado entero Y se me ha ido para la derecha, tío ¿En serio? ¡Hijo puta vida! ¿Qué hacen aquí parados? ¡Jórómate! ¡Jórómate! Rubenillo Jórómate un poquillo ¿Está puede ser buena? ¡Sí! Dime que sí Dime que es muy buena Pero, joder, no te frenes ¡Y se frena el coche! ¡Madre mía! Ese entorno yo creo que merece ya una jubilación, eh Júbílalo, Rubenillo ¿Por qué estamos locos? ¡Júbílalo! Es que voy a jubilar Vale, voy a tirar un C4 ahí ¡Ya qué sé, por tirar! Vale, ¿esta puede ser muy buena? ¡Sí, señor! ¡No! ¡Se me va para arriba! ¡Madre mía! Te veo con problemas, eh No consigo... ¡Qué asco! Noto ese... ¡Oh! Resquemor, resquemor ¡No! Mira, lo he mandado a Kandanchu Lo sé Y no explota, tío, el cabrón Vale, vale, viene el código por detrás, eh Vale, vale, está muy buena, está muy buena, está muy buena Y con ansias de muerte ¡Sí! ¡Y sí! ¡Sí, joder! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Guau! Lo que más... Mira, Samina, si se ve kilómetros, tío Sería putos kilómetros Sí, ¿no? Sí, sí Voy quinto Vale, va Vale, vale ¡Venga, venga, venga! ¡Que tengo hueco! ¡Que tengo hueco! ¡Que tengo hueco! ¡Es mi oportunidad de oro! ¡Es mi oportunidad de oro! ¡Y voy primero! ¡Madre mía! Espérate, espérate, espérate ¡Date la vuelta, puto coche! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Oh, tío! ¡Y la caga! Se ha quedado en medio, tío El puto coche Y yo estaba sufriendo por estratosférico Pues debería sufrir por tu colega A ver Por tu colega Tu mentor Tu maestro Queda feo decirlo Queda feo decirlo Pero que no me verás Echar la Grimmie ¡No, tío! Y el puto código Pasa al lado mío, tío El cabrón O sea, yo que me he quedado ahí así Para reaparecer Porque veía que estaba por detrás de mí Pero va a ser que no Pero va a ser que sí Pero vale, vale, vale Tengo una oportunidad de oro Tercero ¡No! Vale Ahora sí que sí Da la vuelta Coche bonito Vamos, vamos Lo está pillando perfecto, ¿eh? ¿Pero qué dices? Y lo cojo perfecto Pero cómo va tanto asco ¡Y voy primero! ¡Pero qué asco! Y me pongo primerito Primerito No pasa nada, no pasa nada Porque la siguiente Pillarás todo el rato a gente Y no podrás pasar Ajá Yo confío en él Bueno, cuéntame más ¿Y el código es segundo? ¡No! Puto Rubenillo Nuevo récord histórico El estratos pillando de nuevo Me parto contigo Vale, va Cabronazo Como me hagas perder Como tus minas me hagan perder Contra el código Te repudio para siempre, ¿eh? Qué pena, tío Y yo, oye Y yo sufriendo, tío Fíjate Es que está aquí detrás Le veo Le veo venir Le veo venir Voy a ponerle aquí Un camino hermoso De rosas Vale Vamos a calcular su trayectoria A ver Vale, vale Ojo, voy muy bien No me lo he cargado Uy, chaval Se me ha caído a la puta derecha de mierda Jódete Escúchame O sea, yo no sé por qué Si no lo guío yo Se me va para la derecha Me lo he pasado Pero se me va para la derecha Se me está escapando a mí O sea, se me está escapando Se está librando, mejor dicho O sea, que te va ganando el código, ¿no? No, 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 no Le voy ganando yo Lo que pasa es que creo que le ha cagado un poquito Hostia, que si le ha cagado, chaval Se ha quedado parado Uy, uy, uy El código tira a la toalla Puede ser No, no, puede ser que se haya quedado sin batería del mando, ¿eh? Sí, claro Los cojones Se ha quedado sin batería del mando, ¿eh? Se ha escuchado a gente Que escucha, que lleva media hora ahí parado, ¿eh? Pues eso está buscando el cable Yo creo que te está esperando, ¿eh? Estará buscando el cable, yo qué sé Llámame loco Pero yo creo que te está esperando, ¿eh? ¿A mí? ¿Pero dónde dices que está parado? Eh, yo qué sé Por ahí, anda ¡Mierda! Vale No hay nadie aquí Tengo vía libre Y me dobla, Strato Tengo vía libre ¿Te he doblado? Claro, si estoy ahí en la segunda Qué malo eres La verdad es que, tío Tenía la ocasión para ponerme todo el tercero Sí, sí, sí Y me ha ido a la puta derecha Espérate, que ahora Me queda un puto C4 Uno La mía, estás intentando Sí, 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 sí Vamos Joder, chaval ¡No, tío! Y me lo vas Ahora no me hace el giro bien, tío Ya verás cómo van a llegar todos Y me van a... Encima no tengo para reventar Solo tengo un C4 triste Qué pena Viene el código, ¿eh? Vale, perfecto, entonces ¿Qué no? ¿Tú quieres que sea el fin del mundo o qué? Sí Vale, date la vuelta ¡No, puto coche de mierda, tío! Sí, chillió rollo Homer Simpson La oruga Vamos, me lo he cargado ¡No! La oruga, es verdad La de... ¡Ah! ¡Ah! Eh, no Eh, sí No, tío No tengo C4 Me siento protegido Madre mía El maestro se queda sin C4 Oye, ¿qué quieres? Tengo... Aunque sea maestro Tengo un límite como todos vosotros No, pero... 25 hace 4 25 muertes Sí, claro, claro ¿En serio, tío? ¿Ya voy? ¿No tienes capaz de hacerlo? Claro que voy Claro que soy capaz Pero es complicado Mira, tengo el código delante Tengo el código delante Y no eres capaz de hacer eso Acabas de perder el título Sí, sí Los huevos se perdió ¡No! Puto código, tío ¿Los huevos se has perdido? Escúchame Voy tercero Mira, el código está primero ¿El qué? El código Madre mía No quiero que sea otro fin del mundo, ¿eh? Ya bastante tenemos con uno No Vale, vale, vale Que todavía me da tiempo de llegar Y pasármelo y yo ganar Alguien se lo ha pasado ya, creo, ¿eh? Seguro Puede ser de otra vuelta O estamos todos aquí O algo pasa A ver, voy tercero aún Ahora va primero Digestratumppm3 No, tío No, tío Pero por qué cojones No gira bien ahora el maldito coche Segundo Vale, alguien se lo ha pasado, ¿eh? Sí, digestratumppm3 Te lo estoy diciendo Ah, vale, vale, vale Bueno, pues Bueno, si no ganas tú Que gane él, ¿no? Que es tu tío Sí, por lo menos que sea mi doble Vale, 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 vale Esta la veo Esta la veo Vamos T20 Vamos T20 No, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo putamente creer O sea, es que si te digo lo que me ha pasado ¿Quieres que te lo cuente? No Es una historia aterradora No He llegado a nada Qué hijo de puta, tío Me han dejado ya tercero Bueno, vale, vale, vale El tercero ha terminado, sí, el código ¿En serio? Bueno, pero no ha ganado Y voy cuarto yo Los huevos vas cuarto tú Que voy yo cuarto Lo sé porque me he caído Escúchame Me lo paso todo, ¿vale? Te lo voy a contar, ¿eh? ¿Cierto? ¿Eh? ¿Pero cómo te pasa? Sí, hace nada Ah, vale Pero que antes Cuando he dicho no puede ser Me lo paso, ¿vale? Sí Todo épicamente Me lo estoy pasando Y sabes que Una vez bajas La rampa esa Hay un salto a otra rampa, ¿no? Sí Vale, pues estoy en el aire Ya diciendo Ya he llegado, he llegado Soy el rey del mundo Y un puto centorno me cae desde arriba Y me tira para abajo En el aire, ¿eh? O sea, increíble Madre mía Increíble Rubenillo ¿Dónde estás? ¿Puede ser este un NF? Eh, pues si te digo Que me lo voy a pasar Justo ahora Y no me va a valer Para nada Porque no me da tiempo Y no ha llegado Y no te lo has pasado No te lo has pasado Que lo he visto Ah, puta vida Bueno, he quedado quinto Rubenillo El intransable Hay que ir a quinto En realidad Hay que ir a quinto No, no Es que ir a NF Que quinto O sea, NF O sea, es que ir a quinto ¿Estás contando? NF NF No hay posición ¿Pero se llama todo caro de oso panda? Eh ¿Qué tiene que ver un oso panda? Con un NF Madre mía Eh, la autoridad, eh Pero qué autoridad Me he vestido igual que él Porque le he visto antes Y digo Oye, me voy a poner así Somos perfectamente iguales Lo sé, eh Lo sé Bueno, Rubenillo Gracias por tu NF Nada Para más, ya sabes